Miembro de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo manifestó que las pequeñas productoras han tenido un buen año. En la actualidad, éstas se encuentran sacando la cosecha de postrera, sobre todo en granos básicos y hortalizas. Fue un año con un cierre muy bueno. Afortunadamente, la cosecha de postrera está muy buena. Ahorita las mujeres están sacando la cosecha de frijoles, maíz, sobre todo los granos básicos. Obviamente porque hay otros productos como las hortalizas que también para las zonas donde hay aún todavía caen algunas lluvias, sobre todo en Ginoteca, Matagalpa. Sin embargo, en el caso del Pacífico, está saliendo la producción de granos básicos y está siendo una excelente producción realmente. Nos decían las compañeras que esperan sacar incluso una cantidad que para ellas no era como lo que tenían previsto, porque normalmente a veces los efectos del cambio climático realmente hacen que la manzana de frijoles, por ejemplo, les dé 10, 12 quintales, pero que hoy están previendo una mayor cantidad de quintales de frijoles, lo cual les alegra mucho porque el precio del frijol realmente tiene un monto considerable y que les va a permitir reponer toda la inversión que hicieron en la producción. Entonces, por ese lado, las mujeres están muy contentas. Obviamente, para ellas ha sido también sustancial el hecho de poder sacar la pequeña producción y abastecer los mercados locales. Areas dijo que algunas mujeres trabajan su propia tierra y otras tienen que alquilarla. Realmente hay una cantidad de mujeres que alquilan la tierra, lo tenemos que decir, porque lamentablemente no se ha aplicado la ley 717, que es la ley creadora de un fondo para la compra de tierra con equidad de género. No se ha aplicado y hacemos siempre el llamado a que esta ley se tiene que aplicar porque hay compañeras, mujeres que todavía están produciendo la tierra y alquilan la tierra. Entonces, a la hora de generar ingresos, pues una parte es lo que pagan como alquiler y lo otro es lo que les queda. Entonces, no es la misma realidad de las compañeras que tienen su propia tierra, de que a la hora de sembrar venden el producto y el ingreso que tienen es un ingreso que les queda completamente en su bolsillo. Sin embargo, para las que no tienen tierra y la alquilan, tienen que dividir esa ganancia entre lo que les queda y lo que pagan de alquiler. Ha sido un poco considerable el aumento, aunque no es, digamos, tan alto el precio, pero hay, digamos, un alquiler, por ejemplo, hay productoras que pagaron por el año completo para las dos cosechas, digamos, tanto de primera como de postrera, pagaron hasta 150 dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.